Tiene a Millsaps, prefiere saltar la línea, tirar para Virigol, se duerme la defensa, Virigol dentro del área, Charline está en ese sector, ¡alto gol! ¡Gol! ¡Pero Pachuca! La que termina empujando el esférico hacia su propio arco a pesar del festejo de Viris del azar, es evidente que es autogol, aquí está Viri peleando el esférico y después entre Quintos y Dirce. Quintos se lo rebota a Dirce. Sí, Quintos quería sacarlo pero venía a Dirce tratando de... Es mala suerte. Muy mala suerte. ¿Qué haces?